gente en este vídeo vamos a hablar de lo último sobre el futuro de leo messi de la grave lesión de un crack del barcelona que será operado y va a estar un largo periodo de baja vamos a ver qué ha dicho memphis depay ya como jugador del barcelona y los planes que tiene el club culé con sergio busquets vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos en primer lugar a ver el nerviosismo que empieza a ver en barcelona por la no renovación de leo messi pasan los días y si bien es cierto que la continuidad de leo messi en el barça está asimilada por prácticamente todos los estamentos del club y la afición culé el anuncio oficial continúa sin llegar y la pulga sigue sin pronunciarse el 10 está plenamente concentrado en intentar ganar de una vez por todas la copa américa con argentina y por el momento no quiere más distracciones de la cuenta el presidente del barça joan laporta ya mandó un recadito a messi hace pocos días durante la asamblea de socios compromisarios asegurando que le gustaría que messi diera una señal definitiva lo más rápido posible teniendo en cuenta que el club debe seguir adelante con la planificación deportiva y financiera por lo que necesita saber si podrá contar o no con el rosarino esta próxima temporada 21 22 y las venideras a sus casi 34 años messi acaba contrato este 30 de junio y si nadie dice nada antes de esa fecha el 1 de julio dejaría de ser automáticamente jugador del barcelona quedando libre para firmar con cualquier otro club naturalmente será muy difícil que se dé este escenario extremo pero es igualmente normal que en el seno del club aparezca cierta urgencia por poder cerrar y anunciar el acuerdo por dos años más con el capitán del barça en el camp no no quieren que messi llegue al punto de acabar contrato con el barça el 30 de junio ya que sería un golpe moral dado que el 10 ha estado bajo la disciplina barcelonista durante más de 20 años de forma ininterrumpida más allá de que después de expirar contrato firme una nueva vinculación con el club de sus amores ese simple gesto mancharía la inmaculada trayectoria del rosarino en la capital catalana de momento lo único que puede hacer la puerta es ir poniendo algo de presión al entorno de messi durante la presentación del documental de tv3 sobre la pulga la puerta ya comentó con una sonrisa que le gustaría que el día 24 el del cumpleaños de messi y festividad de san juan se pudiese rubricar su renovación luego añadió que si no podía ser el día 24 le gustaría que fuese el 29 de junio día del cumpleaños del presidente y en otra entrevista concedida a la vanguardia y publicada el pasado domingo jan también dejó claro que cuanto antes renueve el crack del equipo mucho mejor y dijo no hay estrés porque hay mucha comunicación entendemos la posición de la otra parte y sabemos lo que queremos así que tranquilidad pero si me preguntan lo que a mí me gustaría diría que cuanto antes mejor sería un polo de atracción de algunas operaciones que tenemos a punto dijo agregó además que las relaciones entre messi y su entorno son positivas y fluidas desde el club y dijo con leo estamos en comunicación día sí día no él está ilusionado estoy agradecido de las ganas que le pone por quedarse además hicimos la jugada de agüero que le está repitiendo todos los días que se quede y que firme ya el cune está ayudando expresó la porta todas las cartas están sobre la mesa y ahora sólo falta que leo messi coja el teléfono y dé el ok definitivo entonces como anunció el propio la porta el efecto acordeón podría acercar al barça a los tres cuatro fichajes más que faltan por anunciarse según dijo el presidente días atrás si messi sigue el barça podría tener la próxima campaña una de las plantillas más competitivas de los últimos tiempos por tanto así está la situación de messi en el barça vamos a ver si finalmente queda libre el 30 de junio o antes como es el deseo de la puerta renueva con el barcelona vamos ahora chicos hablar de dembélé y es que finalmente pasará por el quirófano francés las lesiones vuelven a aparecer en la vida de dembélé el extremo del barcelona se lesionó en la eurocopa con francia y estará de baja mínimo los próximos cuatro meses aseguró el equipo que el extremo galo finalmente tendrá que pasar por quirófano para tratar sus problemas en el bíceps femoral derecho tras un golpe contra hungría los peores presagios se han cumplido y dembélé será operado esto según la fuente citada le acarreará estar de baja más de cuatro meses por lo que no llegaría hasta noviembre de 2021 la intención es que el extremo francés se opere en finlandia como ya ha hecho en dos ocasiones anteriores en las que ha sufrido dolencias similares en septiembre de 2017 y en febrero de 2020 por tanto muy malas noticias más de cuatro meses de baja y es que podemos ver el comunicado médico del barcelona ya oficial que detalla que dembélé tiene una desinserción del tendón del bíceps en la rodilla derecha que necesitará tratamiento quirúrgico por tanto chicos operado y más de cuatro meses de baja nos preguntamos si dembélé ahora también seguirá pidiendo un aumento de salario o no vamos ahora a hablar precisamente de uno de los que tienen el salario más alto de la plantilla un sergio busquets que vamos a ver si accede a bajarse o no el salario javier tebas presidente de la liga advirtió recientemente al barça está al límite del fair play financiero y si quiere retener a messi tendrán que bajarle el sueldo a varios jugadores para cumplir con las normas en el barça ya trabajan en ello de hecho adelantó el programa que te yugues que la entidad ya mueve los hilos para hacerlo con el primero que quieren hablar es con sergio busquets según comentaron en este programa de la ser el barça ya contactó de manera informal con el agente de busquets la idea es comentarle el tema de la bajada salarial en el camp no pretenden que busquets acceda a que se le aplique una reducción en el sueldo que perciba actualmente él no será el único puesto que la porta ya dijo alto y claro que hay contratos que no se pueden permitir eso sí matiza esta fuente que por el momento no hay propuesta firme para busquets ni para ningún otro jugador de momento sólo quieren saber si busquets estaría por la labor de acceder a esa rebaja salarial por tanto vamos a ver si hace el esfuerzo busquets de bajarse el salario de cara a la próxima temporada vamos a hablar ahora chicos de memphis depay y las nuevas declaraciones que ha hecho como nuevo jugador del barcelona memphis depay lidera a países bajos en la eurocopa pero dentro de unos meses será uno de los principales exponentes del barcelona tras derrotar a macedonia del norte por 0-3 en un partido en el que la rasó compareció ante los medios de su país para analizar su actuación y de paso su incorporación al equipo de la ciudad condal dijo lo siguiente en mi trayectoria siempre ha habido altos y bajos momentos buenos y malos y todo eso te hace ir aprendiendo por eso creo que llegar al barça es un gran paso adelante en mi carrera dijo y acerca de haber firmado sólo por dos años lo explicó de esta manera es lo que ha acordado con el club simplemente aunque su compromiso sea hasta 2023 el traspaso se presenta como uno muy beneficioso para los azulgranas porque potencia sus prestaciones ofensivas a coste cero el jugador abandonó el olympique de lyon conjunto del alicuno con el que terminaba contrato y tan sólo tuvo que alcanzar un consenso con la dirección culé ya centrado en el partido ganado frente a macedonia del norte memphis analizó lo siguiente queríamos ganar jugando bien quizá no jugamos bien durante los 90 minutos pero creo que acabamos con buenas sensaciones cuando juegas para el equipo nacional no puedes salir al campo pensando en dar sólo el 1% y ya para acabar vamos a hablar de la joven perla que tiene el barça en la mira el barcelona es uno de esos clubes que está siempre atento a las grandes promesas del fútbol mundial que empiezan a despuntar y la eurocopa es el escaparate perfecto para ello ya tendría echado el ojo a kakper zouloski le duró poco a jude bellingham el récord de precocidad los seis días que tardó en debutar con polonia kakper kazlovsky entró al terreno de juego en el 55 de la españa polonia y automáticamente fue noticia por haber marcado un nuevo récord de precocidad en el torneo no jugó mucho por tanto pero en ese tiempo dejó muestras de lo que es capaz en el pogon sensin tienen que estar frotándose las manos porque la rumorología ha empezado a funcionar con él dice el corriere de los sport que kozlovsky está en las agendas de grandes clubes como el juventus borussia y fútbol club barcelona pero también en otros más modestos como el cagliari su club le echará de menos pero agradecerá la gran inyección económica que dejarán sus arcas por tanto chicos kozlovsky en la mira del barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima